Ha causado muchísimo revuelo entre los medios de comunicación tradicionales, voceros, de los politiqueros, de las personas que se encuentran en las esferas del poder, el hecho de que Gabriel García deje, pues, de ser uno de los, vamos, el director de los servidores de la nación, ¿no? Eso, pues, vamos, le ha causado mucho revuelo, crítica, se habla de cómo se está desmoronando el gobierno por esta salida, cuando, pues, Gabriel García, desde el principio, determinó que regresa al Senado. La pregunta era esa, ¿por qué se regresa al Senado Gabriel García si estaba haciendo un muy buen trabajo? Eso es lo que cuestionan en los medios de comunicación tradicionales. Hoy se lo plantea precisamente el reportero de Milenio, Pedro Domínguez, al presidente López Obrador. Se lo cuestiona y se resuelve la duda. El presidente dice, mire, como ya se dio a conocer, regresa Gabriel García al Senado. ¿Por qué regresa al Senado? Porque su suplente, el señor que estaba como suplente de Gabriel García en el Senado, Alejandro Peña, decide, pues, hacer actividades partidistas. Por lo que se perdería ese espacio en el Senado, así que, pues, debe regresar, debe retomar su puesto en el Senado. En lugar de él, va a estar Carlos Torres, quien había sido el secretario técnico de la presidencia. Así que, bueno, pues, muy interesante, muy interesante esto que se plantea en la conferencia de prensa mañanera. Y grávenos los...